Déjeme hacer contacto con mi compañero y amigo, el periodista y conductor Gustavo Rentería Villa. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal, querido Enrique? Sobre todo tu amigo. Es un honor poder entrar en contacto de nuevo para todo el Auditorio de la República. En esta ocasión te saludo desde Huizquiluca, en Estado de México. Oye, Enrique, ¿a dónde voy? Y seguramente te pasa a ti porque tú eres un periodista muy conocido. Nos preguntan, ¿quién va a ganar? ¿Cómo ves las elecciones? Y creo que ya está muy cantado el asunto desde hace ya varios meses. Tanto empresas que se dedican a la demoscopía como analistas, al igual que miembros de partido y los mismos candidatos han dejado entrever que cuatro elecciones están completamente definidas para Morena. Me refiero al Estado de Hidalgo, muy cercano al Distrito Federal, ya con industria, ya con una infraestructura muy importante. Ahí gobierna el PRI, perdería Omar Fallaz. El caso de Taulipas, que gobierna el PAN y que no es menor el Estado, tiene la frontera con Texas, un Estado norteamericano, o mejor dicho, de la Unión Americana, que si lo pudiéramos mover a cualquier sitio del planeta, sería un país con altísimo Producto Interno Bruto, con alto desarrollo para su gente, y además hay que decir que Tamaulipas tiene salida al Golfo de México, donde hay gas y petróleo. Número tres, el Estado de Oaxaca, que desde mi punto de vista, gobernado por Alejandro Murat del PRI, que es la joya de la corona electoral de este proceso, por la cantidad de votos que están en juego y que podrían contribuir para definir la balanza en el 2024. Y el caso de Quintana Roo, que es la joya de la corona económica de este proceso. Me explico, la cantidad de euros, dólares, libras exterlinas, yenes, yuanes, que entran vía Cancún, vía la Riviera Maya, vía la Isla Holbox, vía Cozumel, es algo verdaderamente jugoso. La infraestructura y la inversión extranjera directa que capta año tras año Quintana Roo, hoy en manos del PAN, a través de Carlos Joaquín González, es algo verdaderamente sorprendente. Y Durango, les recuerdo que son seis entidades las que están en juego, la quinta es Durango, allí es donde está la verdadera competencia. Ayer en el periódico El Financiero del señor Arroyo hablaba de que hay una diferencia de un solo punto porcentual entre un partido y otro, mejor dicho, de un bando y otro. Así es de que ahí hay que poner atención y hay un empate técnico. Y el caso de Aguascalientes la retiene Acción Nacional. Ahora, Aguascalientes la van a festejar el domingo los panistas como si hubieran ganado, bueno, la lotería. Pero la verdad no, es un estado muy pequeño, es un estado capital, o sea, un capital estado, donde se concentra el mayor número de votos, repito, en la capital. Y sí tiene infraestructura, yo recuerdo cuando ahí estaba Otto Granados Roldán y llegó, por ejemplo, la planta de Nissan. Pero la realidad es que está la feria, es atractiva, se mueve algo de dinero, pero desde el punto de vista de votos y de aporte al PIB nacional, es algo muy, 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 pero muy pequeño. Es un estado chiquitito, si ustedes no lo ubican, pues una vez más recurran al mapa, pero es algo verdaderamente pequeño. Así es de que López Obrador debe estar muy contento con los resultados y todavía puede captar la quinta gubernatura, pero nosotros no somos más canalistas, somos cronistas de la realidad, no somos profetas, no tenemos bola de cristal, y vamos a analizar los resultados en mi próxima participación, la semana que entra, mi muy querido amigo. Bueno, entonces, tu pronóstico, 4-2. 4-2, pero quizá también 5-1. O sea, de plano 3-3, ni de broma. No, 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 3-3, ni de broma. Ya, te habíamos hablado la semana pasada. La verdad es que es 4-2 o 5-1, y bueno, yo invito las tortas ahí en los portales de Toluca, si es que me equivoco, mi querido. Bueno, 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 eso es una buena... Pero que Joel Morales Bravo invite las tortas, y yo acierto, ¿te parece correcto? Bueno, me parece que... Yo digo que Joel las invite... Raúl y bien, yo creo que es lo justo que él invite las tortas. Oye, fíjate, habíamos hablado la semana pasada, claro, las cosas se mueven rápido en la política, y hablábamos, a lo mejor, de un muy posible 5-1, y luego, en un par de días, Gustavo, Durango entró en la posibilidad de que fuera un estado que perdiera Morena, el PT y el Verde. Y hoy me parece que un resultado bueno para los dos bandos sería 4-2. Parece que sería un buen resultado para ambos, pues. ¿Habría de qué estar contento de los dos lados de la mesa? Tienes razón, o sea, es decir, creo que todo mundo va a quedar... A ver, claro que no satisfechos, pero no va a haber sorpresas si quedan 4-2. ¿Habría todavía desencanto mayor en la oposición después de los audios de Alito Moreno, esta bronca del Güero Velasco y Landa Sanzón? Entonces, este audio escándalo que siempre estamos acostumbrados a los mexicanos cada vez que ven en las elecciones. Qué pena, ¿verdad? Por cierto. Sorpresa habría si quedan 5-1. Pero yo repito, 4-2, te invita el Jocoque, la Garbanza y el ARAC, el señor Raúl Liviente. ¿Te parece bien? Venga, venga. Ojalá nos esté escuchando, porque después ya se empató los patrones. Estoy con esa propuesta. Así es que bueno. Muy bien, un abrazo fuerte, Enrique. Abrazos, Gustavo. Muchas gracias. Gustavo, Rentería Villa.